Hola, yo soy Kappa Invisible. Bienvenidos a un nuevo video, amigos. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, estoy muy feliz, porque el día de hoy voy a reaccionar a memes de Harry Potter. No tienen ni idea cuánto me han pedido que haga un video reaccionando a los mejores memes de Harry Potter y la verdad que sí tenía ganas de hacerlo, pero pues no sé, no había animado, así que hasta ahorita pues aquí está. Así que les pedí en mi página de Facebook que me dejaran algunos de sus mejores memes de Harry Potter para poder reaccionar en este video a ellos. Espero encontrarme algunos memes buenísimos para que así podamos distraernos un poco y vivir la vida Potterhead. Voy a confiar en su buen gusto para que nos hagan reír con estos memes buenísimos y así podemos tener la mejor selección de memes de Harry Potter existente. Así que bueno, aquí o memes. Pero tenemos que ocupar este artefacto muggle, no me encanta la idea de los artefactos muggles porque soy sangre pura y a los sangre pura no nos gusta mucho lo que tiene que ver con los muggles y así. Pero bueno, no hay de otra, hay que verlos aquí. El primer meme dice, la señora Weasley hablándole a Fred, George y Ron muy enojada y después la señora Weasley hablándole a Harry muy tranquila, muy serena, hasta florecitas tienen la cabeza. Es cierto, me da risa. Está muy padre este meme que mezclan con Moana, me gusta, soy fan del meme. El segundo meme pertenece a la primera película de Harry Potter. Tiene el señor la llave, le dice uno de los duendes del banco y de repente sale Jack Sparrow diciendo, aún mejor tengo un dibujo de la llave. Está bueno, es cool mezclar películas y multiversos. Además Johnny es Grindelwald, entonces es más gracioso todavía si lo pensamos de esa manera. El siguiente meme es uno de mis favoritos definitivamente. Me da mucha risa cada vez que lo veo, que es Harry diciéndole a Dumbledore. Pero señor, ¿qué vio cuando se vio en el espejo? Dumbledore contesta, a mí, usando unos calcetines muy bonitos. Y luego tenemos la imagen de Dumbledore con sus medias súper sensuales, con la varita de Saucu en la boca. Es un espejo muy peligroso, Harry. El siguiente meme, yo imaginándome en la batalla de Hogwarts, muriendo al primer ataque que me lancen. Y está muy sonriente imaginándose en la batalla de Hogwarts, muriéndose el primer hechizo que le lancen. Me gusta mucho este meme, me da risa. Siguiente meme, este es buenísimo. Harry Potter, no señor, Juan Pérez para servirle. Oh, mis disculpas, buen hombre. Y ponemos ya con el sombrero de Charro, ya no lo reconoce. O sea, mis disculpas, buen hombre. El siguiente meme, este es puro texto. Dice, Hermione, nadie oye voces, Harry. Harry, no estoy loco, esa voz da miedo. Basilisco, ¿me escuchas? ¿me oyes? ¿me sientes? Este meme lo vi cuando salió en su tiempo, de cuando estaba el Thalia Challenge y eso. Y hay hasta videos de este meme convertido en video y da mucha risa. Me gusta, es muy divertido. El siguiente meme dice, Y dime, ¿cómo es la relación que llevan tu hermano y tú? Podemos herirnos, pero no podemos matarnos entre nosotros. Saben, creo que mis memes favoritos es cuando usan alguna frase de las películas y la ponen como en alguna situación cotidiana que queda perfectamente. Algo así como esto. Me da mucha risa. El siguiente meme está bien tierno. ¿Puede Dobby comer pollito? Ay, qué lindo ese perrito es igualito a Dobby. Con su manta ahí amarrada nada más. Qué lindo, ¿cómo ve el pollo? Este es cuando Aragog muere, están en el funeral. Y el profesor Slughorn pregunta, ¿Él tenía familia? ¿No? Hagrid, sí, sí tenía. En la segunda imagen la cara de Harry es como, Oh, por supuesto que tenía familia. Los muy malditos trataron de matarnos cuando estábamos en segundo. Definitivamente la cara de Harry dice eso. En el siguiente meme nos mezclan con Bob Esponja, Calamardo es Snape, y Don Angrejo es Dumbledore, y Bob Esponja es Harry, que está emocionado por buscar los horrocruxes. Mientras Dumbledore y Snape están así como de, ¿Cómo se lo decimos? Es gracioso porque es cierto, aunque Harry no estaba tan emocionado por buscar los horrocruxes, pero bueno, igual, la risa. El siguiente es un gatito disfrazado de Ojo Loco Moody, y le ponen Alastor Ojo Loco Miaudi. Ay, qué lindo, también está tierno. Siguiente meme. Cuando no sabes si eres vocalista de Guns N' Roses o Maestro de Artes Oscuras. Jesús, Axl Roses igualito a Ojo Loco Moody. Literal, solo le pusieron el ojito y se ve igual que Ojo Loco Moody. Qué impresión. Siguiente meme. ¿Por qué Voldemort usa Twitter y no Facebook? Porque solo tiene seguidores, no amigos. Bien pensado. Next. Yo explicándole a mi mamá que estaba practicando mi Patronus porque existe un mundo mágico y tiempos oscuros se acercan. Mi mamá. Es real con las mamás moguls. No en mi caso porque mi mamá no es mogul. Ya les dije, yo soy sangre pura. Pero los compadezco, mis queridos hermanos Potterheads. Siguiente meme. Yo cuando sea madre. Mami, ¿me cuentas un cuento? Yo. Había una vez tres hermanos que viajaban por un camino sinuoso y solitario al atardecer. ¿Otra vez ese? Yo. Sí. Calla y duerme o no hay cuento. Este meme. Ay, todavía me encanta porque escondo, combinas personajes y universos y así. Hada madrina, ¿podrías remendar mi vestido? Abada quedabra. Ups, me equivoqué de película. Así es, Elena Boham Carter. Te equivocaste y mataste a la cenicienta. Ahora, ¿qué pasa? Siguiente meme, por favor. Como lo mueve esa mandragorita. Le mete al dembow y no se quita. Ella tiene un grito que te debilita. Ella tiene rama y hojita. Rama y hojita. Y está la mandragora. Bueno, no es una mandragora, es una planta. Pero está la mandragora perreando. Pero a todo lo que da. Y tiene buen cuerpo, ¿eh? Tiene mejor cuerpo que una. Ahí es cuando te das cuenta que la vida es injusta. Porque, ¿para qué lo quiere una mandragora? El siguiente meme es una captura de chat de Severus Snape. Con el señor tenebroso. Dice, Severus, vaya a la casa de los gritos. O sea, ya sabemos qué le va a pasar, ¿no? Bueno, tienen un grupo de WhatsApp de los mortífagos. Los más chulos. Velatrix se está poniendo, yo mate a Sirius Black. También tiene un grupo con la orden del Fénix. Top secret. Chucho, quiero salir de la casa. Chucho. Ahorita caigo que Chucho es Sirius Black. Porque es perro. En algunos países así le dicen a los perros. Tiene un chat con Nagini. ¿Por qué tendré un chat con Nagini? Nagini, amor de serpiente. Y un audio con Nagini. Tiene otro chat en grupo. O sea, Snape es muy solicitado. Donde Sibyl escribió. Hoy te toca morir a ti, Minerva. También tiene un chat con Lily. Que lo dejó en visto, por supuesto. Lily, tengo que confesarte algo. Y Lily así de... También tiene un chat con Potter. Que lo nombró inútil al cornoque. Y Harry dice, mi padre no es un inútil. Y por último tiene un chat con Dumbledore que dice, tienes que matarme, Severus. Está muy interesante el WhatsApp de Snape. La verdad que sí. Me gustaría platicar con Nagini. ¿Con los mortífagos? Sí, definitivamente. Pero con Nagini más. Suena interesante. Platicar con Nagini por notas de voz. Ok, sí. Me gusta la idea. Ay, este meme es muy bueno. Dice, cuando regresas a los tacos que te cayeron mal la última vez. Y Voldy es el taquero y hasta trae su gorrito y su cuchillo y todo. Y dice, el niño que sobrevivió viene a morir. Y hasta tortilla en la mano trae el Voldy todo. O sea, está muy bueno. Qué excelente meme. El siguiente meme es muy bueno porque combinan con Shrek. Y todo lo que combine con Shrek es buenísimo. Igual que lo que combinen con Harry Potter. Así que es de la escena de Shrek 2. Donde están todos gritando sus nombres. Y hay una histeria. Y están, Shrek, Fiona, Fiona, mamá. Y ponen ahí agregados, Harry, señor. Queda súper bien con la escena. Es un buen meme. Nunca lo había visto, ¿eh? Nunca lo había visto. Me sorprendieron con este meme. Está muy bueno y nunca lo había visto. Siguiente meme. Es un perrito con un ciervo dentro de una patrulla. En primera, ¿por qué está dentro de una patrulla? Pero bueno. Dice, creo que esta vez sí nos pasamos, Sirius. De qué son en sus formas de animagos. Está muy gracioso. Está muy bueno. Pero me intriga qué hace un perro y un ciervo dentro de una patrulla policíaca. Pero seguro sería algo que pasaría con James y Sirius. Así que está muy bueno. Decretos educacionales de Umbridge. Lleno de decretos. Y de repente así rompe los carteles valiéndole un cacahuate a Patricio. Y es los gemelos Weasley. Rompiendo los decretos. Hija, ¿no me dijiste que eras bruja? No lo soy. ¿Por qué? Y es elfo doméstico. Papá, es mi novio. Ten, toma un calcetín. Sé libre. ¡Papá! Los de mi salón. Espero que no llegue ningún fanático de Harry Potter. Yo entrando al salón con mi capa de invisibilidad. Levanten la mano quién era o es el loco de Harry Potter en su salón. Siguiente meme. Este meme de los Avengers es una conversación entre Wanda y Vision. Donde le dice él. Siento que la gema me habla. Y ella. ¿Y qué te dice? Y él le contesta. Que Ronald me pidió que te dijera. Que Simons dijo. Que Dean le dijo a Parvati que Harry te busca. Y me pusieron un tuit mío. Donde dije. Cuando salió el nombre de Harry en el cáliz de fuego. Y Barty Crouch dijo que tenía que participar a fuerzas. Aunque no tuviera la edad suficiente. ¿No estás viendo que estoy chiquito? Viejo tonto. Ay, amo a este gatito. Su carita. Dime algo bonito. Eres el recuerdo que utilizo para invocar mi Patronus. Ay, qué lindo. Eso sí es muy inspirador. Patronus. No sé qué es eso. Jesús de Veracruz. ¿Cómo que no sabes qué es eso? Manera número uno de romperle el corazón a un Potter. Y el último meme dice. Oliver Wood probablemente fue el más emocionado. Cuando escuchó que Ginny Weasley y Harry Potter tendrían un hijo. Debió haber sido algo como. ¿Sabes cuánto talento para el Quidditch tendrá en la sangre ese niño? Definitivamente creo que es algo muy certero. Muy preciso. Y yo creo que sí. Oliver Wood fue el más emocionado. Espero que lo hayan hecho el padrino del niño. Oliver Wood, el shipper número uno de Ginny. Wow, sentí que el día de hoy pasamos un rato muy divertido. ¿No lo creen? ¿Les gustaría que hiciera una segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera parte reaccionando a memes de Harry Potter? O a memes de animales fantásticos también puede ser. Si es así no te olvides de dejar tu mágico. Like. Déjenme en los comentarios cuál fue su meme favorito. Les diría que pusieran algún meme pero es que no se puede comentar con fotos en YouTube. Pero bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo. Porque solamente los magos pueden hacerlo. Los muggles no pueden. Y si tú puedes felicidades, eres un mago o bruja. Para que así ya lleguemos a los 400 mil que ya falta bien poquito. Cada vez nos acercamos más al medio millón. Estoy súper feliz. Muchísimas gracias. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los muggles, balazos. Travesura realizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!